nada no sé ustedes pero a mediodía a mí se me antoja algo de comer y déjenme decirles que una de las opciones que me parece que ha tenido como un upgrade en los últimos tiempos es nada menos que lo que son los restaurantes stocks no sé si últimamente han entrado a mí me parece como que estoy en verdad en otro nivel de restaurante pero para que se nos antoje un poco y a ver qué se nos sugiere ahora esta temporada pues nada está con nosotros paulina candano que ella es directora de marketing de restaurantes stocks cómo estás hola muy bien muchísimas gracias no veo mis molletes ahorita vamos por ellos te lo prometo que sugiere a mediodía oye porque ahora ya veo que su carta ya ya tiene como un plus o sea como que trae mucho color y si se me antoja déjame decirte como que la novedad a ver qué van a tener porque si veo que están como moviendo ahí los menú no parece que estoy en un restaurante de otra categoría porque qué bueno que lo dices de verdad te agradezco mucho el comentario roberto y si ha sido de verdad o sea quien quiera vaya a cualquier exacto los invitamos a ver cuéntanos la verdad es que si ha sido mucho ese la intención de despegarnos de lo común de lo que se tiene normalmente en esta categoría de restaurante cafetería afortunadamente piensa como que era pues como que la comida no sé vamos a ponerlo hay una hay otra como tienes una competencia medio godinesca así es verdad entonces pensaban como que esta gente no merece un buen trato no una estética bonita claro un aire acondicionado adecuado no sé es que ese es el grave error en el que consideras que tu cliente no merece más y la verdad es que eso es lo que ha sido nuestro enfoque y nuestro eje principal y nuestra razón de ser llevamos ya varios años tratando de hacer una diferencia clarísima empezando por el core y el corazón que de nuestros restaurantes que es la comida eso es lo más importante en lo que le hemos puesto muchísima atención y decidido tener los insumos de de mejor calidad los mejores ingredientes los mejores procesos de higiene de calidad etcétera pero en la medida en la que partes de ingredientes de primera calidad tu resultado tus platillos son excelentes y eso no puede ir acompañado de un lugar es que tenía que llevar lo que lo ensalzar lo que lo hiciera quedar pues la verdad como nuestros clientes se merecen siempre mira yo antes iba a la a la competencia verdad porque pues me gustaban los paquetes de desayuno pero de repente como que ya me sentí como que estaba en comida corrida así mala onda así de esas veces que te aplanan el arroz con el huevo es horrible que onda con esto y ve y yo pensé que tox había subido sus precios porque de entrada ves la la estética del mismo restaurante y si te sorprendes y dicen híjole no se me hace que va a salir más caro y sorpresa no sale más caro eso la verdad es que es un punto importante no hemos trasladado al consumidor el tema de las remodelaciones el tema de nuestras aperturas varias de ellas este al final es algo que sabemos que que regresa por el simple hecho del consumo de que el consumidor quiere estar ahí y de que nos ha favorecido la verdad con sus visitas cada vez más y yo tengo unos unos sobrinos que ya están en la edad esta de que ya no platican contigo todos que quieres de comer y te lo mandan por whats o sea y dices a dónde los meto pues nada llegamos a uno y tenían videojuegos así o sea yo dije de verdad o sea no lo podía creer si es cierto eso me encantó dije la verdad que una parte también actuales no crean que mario bros eso es lo importante cuando yo creci o sea algo que nos enfocamos muchísimo es en ver qué nos está pidiendo el consumidor los escuchamos todo el tiempo no hay una llamada a un cliente que nos dé una sugerencia un comentario una queja que no le llamemos personalmente y esto lo estudiamos lo analizamos corremos estudios de mercado vemos que nos dice y entonces hemos podido responder a satisfacer necesidades y entender si los niños necesitan resbaladillas para que los papás puedan comer pero los no tan chavitos como dices los videojuegos los pueden tener felices y al final que la experiencia en TOX sea increíble que sea única y que precisamente nos despeguemos y dejemos de ser un lugar sólo conveniencia que realmente TOX hemos vuelto un lugar más de destino porque tanto la oferta y el que un platillo que tengas en la mente que sabes que es de TOX y que de ahí lo quieres probar te hace pensar en tu visita pues de antemano no fíjate que este bueno yo descubrí esto de los videojuegos porque obviamente no le presté para que pudiéramos convivir verdad o sea como se usaba hace mil años claro y entonces cuando nos veíamos cuando veo ya dijo dónde están estos voy a dar la vuelta y no ya están pegadísimos a los vídeos y me parece bueno a los juegos me parece muy bueno muy buena opción porque si está actual o sea te sientes como que estás en un mundo en un restaurante cosmopolita en donde si tienes la calidad o el nivel que en un momento pues incluso no puedes encontrar en otro tipo de restaurantes no hace poco estábamos en una junta como de estrategia y estábamos pensando qué es lo que podríamos decir que más distingue a TOX y realmente que al unísono fue un tema de evolución porque hemos tratado de estar siempre como a la vanguardia tanto en los alimentos como en el look and feel de nuestros restaurantes hasta en el en pues los modelos de servicio y en en toda la infraestructura que tenemos en nuestros restaurantes y eso creo que es lo que nos ha permitido pues seguirnos refrescando y renovando todo el tiempo oye y también hay un factor que te quiero comentar he notado que si tienen sabor claro o sea eso sí me llama mucho la atención porque cuando ves la foto y bueno la foto de entrada si te enamora vean no sé si ustedes últimamente han ido a TOX pero si se pueden dar una vuelta y van a ver que las fotos pues dices no si 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 me lo quiero comer pero aparte de que estás viendo los la descripción de los ingredientes curiosamente si sabe si me encanta o sea eso habla de o sea hace una diferencia completamente con otros tipos de restaurantes como en el mismo tipo el target yo creo que uno de los compromisos más importantes de TOX es ser honesto con nuestros clientes y eso la verdad es que lo han agradecido considero que somos una marca que la foto que ves tal cual lo vas a ver en el restaurante y tengo el compromiso personal y a manera de la cadena que represento de ponerlo a prueba o sea los como ves las las fotos de los platillos así los vamos a servir no nos maquillamos no tratamos de de engañar y de la misma manera cadena de hamburguesas que la hamburguesa es this big y resulta que llega exacto eso es lo que jamás nos nos este pues no nos representaría no si lo hiciéramos y lo mismo va pues obviamente con con la esencia del platillo que es el sabor te digo la verdad es que los insumos son siempre naturales completamente no es como jugos de sobrecito o de jarabe no o sea aquí se exprimen las naranjas se exprimen se hacen los jugos en extractores de pura fruta verdura natural lo mismo las sopas las carnes o sea toda nuestra carne sangus por ejemplo certificada no tenemos nada distinto en el restaurante porque lo vale porque lo vale nuestro consumidor y porque afortunadamente ha notado que que en su experiencia y en su consumo es distinto si o sea sales con la satisfacción o sea incluso en las en las porciones siento que las porciones están cuidadas de tal forma que si comes te quedas satisfecho pero no sales con esto de que ya me comí el pecado de que ya me comí esto y que te tienes pesado toda la tarde y exacto si he notado esa diferencia es real así y eso viene pues lo mismo de no buscar nada más como como llenar porciones con con comida pues no tan natural no al final en la medida en la que la comida es como realmente hecha en en casa no con este solo con tus recetas mucho más gourmet obviamente pero pues tu satisfacción es otra cuando te vas y te sentas su tu sensación hoy este cambio a partir de cuando se da o sea yo yo me acuerdo que son algunos años pero pero más o menos cuando hace cuando da este pues esta renovación pues ha sido un proceso que lleva varios años la verdad es que no te podría decir que de un día a otro empezamos a a cambiar tanto ha sido pues por lo menos una década en la que todo se ha estado renovando y renovando y renovando en la que hemos puesto mucho más atención a temas como centrarnos en que el el eje es siempre el consumidor y no llegar a pensar que sabemos mejor que él cómo quieren las cosas entonces es todo este proceso con el cual hemos evolucionado tiene pues ya como con mucha más fuerza ocho años más o menos si de hecho ustedes han crecido ya tienen más tienen 198 así es 198 este estamos súper contentos muy emocionados esperando ya el restaurante 200 por supuesto que te vamos a invitar a ver algo interesante vamos a hacer para nuestra nuestra unidad 200 si lo va a hacer en playa claro que vamos a estar muy invitados o sea no no es cierto a donde sea claro que si vas a ver vas a verte vamos a ver la sorpresa creo que cambia un poquito la decoración verdad o en cuestión a la dimensión del del restaurante no porque por ahí me dijeron que había uno muy bonito allá por tlalpa más bonito de los que ya están bonitos se me hace que estás hablando de huipulco de todos de huipulco cuéntame no he ido y me quedas cerca te lo de verdad recomiendo esa es una de nuestras recientes aperturas es está en hospitales exacto está por las zonas hospitales o sea tú dirías completamente metido en el corazón de la ciudad estás de acuerdo te prometo que estás ahí y sientes que estás en cuernavaca en una casa de campo es impresionante la sensación de simplemente entrar al terreno donde está el restaurante este terreno era fue el primer invernadero que hubo en méxico aquí te estamos viendo algunas fotos seguramente exactamente este restaurante huipulco fue el primer bueno a finales del siglo 19 fue el primer el primer invernadero que hubo en méxico incluso se trajeron la caldera y varias cosas de alemania fue este pues una una inversión importante y con los años estuvo en funcionamiento unos 50 años más o menos y a mediados ya de este el siglo 20 pues quedó ya súper abandonado y pues ahí quedó al final este es un es un lugar protegido no hicieron la hicieron una adecuación para respetar precisamente el inmueble que además ese es un valor que ahorita muchos muchos bombiván incluso gente que está que le gusta comer bien es que el lugar esté bonito pero que además respetes toda la arquitectura no toda esa tradición que la verdad hace que que si te sientas a gusto claro y eso es una parte bien importante que no sólo se trata de crecer y abrir restaurantes sino encontrar lugares ideales y encontrar lugares que realmente van a transmitir la experiencia que quieres y este creo que es uno de ellos y realmente estás dentro de él y tienes estos techos con este con como estucos y acabados increíbles que la verdad vale la pena darse una vuelta y visitarlo y y vas a ver todo lo que lo que lo que logramos este como sólo remodelar pero manteniendo la esencia de de principios de del siglo pasado y esa fue una condición por parte de ustedes o por parte también de la delegación es es mutuo pero nuestra elección de llegar a este restaurante es porque tiene estas estas cualidades porque lo tenemos que cuidar y sabemos hacerlo bien o sea no sientes que traiciona este el concepto estético de lo que viene siendo no no para nada perfecto sino al final o sea nuestra esencia dentro del restaurante pues se mantiene con mobiliario con incluso en la vestimenta de nuestros colaboradores al final hay muchas cosas que siguen distinguiendo que stocks sólo tenemos un un ambiente diferente no oye si es cierto la mayoría de nosotros terminamos yendo a comer a donde sabemos vamos porque nos atiende fulanita o porque sabe esto rico o porque está bonito no ya o porque también no voy a gastar tanto claro también ya también es una parte importante en estos tiempos también hay que pensar cuando te vas a desayunar con toda la plole contra la familia y pues sí hay que cuidar esos aspectos pues entonces nos vamos a dar una vuelta en esta en esta nueva tienda bueno en este restaurante de talks que está en huiculco aquí en lo que es la zona metropolitana de la ciudad de méxico seguramente nos vamos a dar una vuelta pero no se vayan porque vamos a seguir platicando con paulina candano que ella es este muy joven que unos ojos divinos además directora de marketing de restaurante stock no se vayan regresamos porque vamos a ver que cuáles son las novedades los novedades los novedades ¡Suscríbete! 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 el platillo individual como en paquete, que incluyen bebida, entrada de postre oye, acabo de ver eso que ahorita vieron ustedes en la cuadro, esto que es la pechuga de pollo en su jugo con verduras a la parrilla esto es para los que decimos que hacemos dieta, verdad, entonces pero está muy bien y además me encanta que viene también el tamaño de la porción o sea, eso está muy bien, porque si hay gente que es muy pro en esto de leer que cuida mucho los gramos por aquello de que no me vaya a subir el colesterol, eso es una muy buena opción también la sopa de pescado y camarón al perejil, bueno, se me antoja si, tenemos para hacer como un menú completo, desde la entrada que es esta sopa riquísima, que trae pescado y camarón viene en una base como de perejil deliciosa el pollito este que dice que además está súper light, tenemos como las dos partes, la parte de cuidarte mucho, porque atendemos afortunadamente una clientela muy amplia entonces podemos desde, me cuido y tengo una pechuga a las brasas con verduras que está deliciosa, no pierde el sabor por supuesto, por el hecho de ser una cuestión como más healthy y, pero por el otro lado tenemos platillos súper indulgentes como este que es mi favorito, no lo puedo negar el chile relleno de pasta al gratin y con camarones a la cayena y si está delicioso y es enorme o sea, es para darte gusto para ir a decir ¿Esto ya lo encuentro hoy? Sí, claro desde el 14 de febrero tenemos esta manteleta especial ¿Y hasta cuándo va a estar? Y hasta que termine este mes ¿En todo el país? En todo el país O sea, ¿va a haber alguna variante? No, está tal cual este en todo el país este sí entra así a todos lados Ese, no, definitivamente ese chile relleno mira, no soy muy afecta al chile relleno pero a los camarones sí entonces vamos a ponernos en la disyuntiva de vamos a comerlo también veo que en la en la en el menú tienen las opciones ustedes que pueden ir eligiendo por ejemplo si tú vas a a optar por lo que es el paquete bueno, si puedes comer arroz si cae arroz con mole sopa del día o sea, para darte gusto a más allá de esta cuestión de que sigas con la tradición de la cuaresma y sobre todo que tengas una comida que puedas disfrutar en compañía de toda tu familia o en dado caso hacer un negocio también se vale hacer un negocio claro también se vale o si no pueden optar por también las cuestiones de las bebidas que no, que yo like que yo no like que café, que té o sea, todas esas opciones y también para los que no podemos vivir sin el postre ah, sí eso o sea, eso bien de ley sí, y eso es algo bien importante que lo que incluimos no es pues hay el consomé que no trae más que un grano de arroz y uno de verduras no, o sea puede ser un arroz con mole te incluye en el paquete o sea, son como que para que tengas una comida tan vasta o tan ligera pero con distintos tiempos como tú quieras claro y este ahorita que decías de lo de las bebidas fíjate que algo que me encanta de nuestros restaurantes es que puedes ver la cantidad de aguas del día que se consumen todos los días tenemos una agua del día que está hecha completamente de frutas naturales pero puede ser no sé sandía con fresa y hierbabuena o hay una ahorita que está riquísima de, tiene coco limón nomás me vino a entojar ¿eh? la verdad es que son muy ricas esas aguas y es algo que como que nos ha distinguido mucho el cliente nos lo pues lo pide pide su agua del día la verdad oye este eso habla de que la gente también está pensando ya en bajarle a los refrescos ¿no? entonces está buscando como esta opción natural y además también novedosa porque digo como quiera que sea el refresco lo puedes tomar en cualquier momento pero un mix en una bebida que te va a acompañar durante la comida pues me parece muy sí son sabores muy frescos cambian también todos los meses igual que nuestros platillos del mes y pues ahí estamos luego rompiéndonos la cabeza a ver qué más frutas le podemos meter o qué más sabores esa agua porque ya se está volviendo pues como que una insignia de la marca pero supongo que llega a pasar ¿no? que alguien pide o la mayoría de la gente pide un sabor y pues bueno pues ni modo que lo quites porque va a haber gente yo sí soy de la manía yo voy a un restaurante déjame aquí en la condesa nada más por la sopa de tomate así es que cuando tienes y voy nada más por la sopa de tomate claro cuando encuentras algo que es lo que te encanta ya como viejito yo a pedir mi sopa de tomate así que tengo que encontrar mi platillo en el talks ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo y afortunadamente en lo que encuentras tu platillo la carta es tan amplia que puedes ir muchas veces y no te vas a cansar si es que ninguno te hace se vuelve tu signature no yo creo que sí oigan si ustedes quieren saber alguna de las opciones que maneja talks durante su menú o seguramente alguna promoción se pueden meter a obviamente ustedes que siguen las redes en facebook en talksmx en twitter es lo mismo arroba talksmx y en instagram talksmx que seguramente es lo que les va a gustar más porque las fotos están maravillosas entonces hay que darse una vuelta a esta temporada de cuaresma enamorarse yo les sugiero ya por lo que me acaba de decir yo porque el mole ah no es en cacahuata o sea eso sí lo puedo comer ya llegué a la edad que ya no puedo comer nada entonces no el chile en relleno se ve muy pro sí la verdad está riquísimo o una pregunta los chefs son nacionales mexicanos este pues sí verdad si no no es donde sí son la verdad es que la esencia de nuestro menú es un son platillos mexicanos obviamente pues vamos variando muchas cosas pero la esencia es platillos mexicanos y si nuestros chefs y el chef ejecutivo el señor Víctor Favela también es obviamente pues un chef mexicano perfecto y también están comentando una colaboradora que le gusta Tox porque puede ir con alguien que tiene como mucha intolerancia cuando va cuando tienen ingredientes ya ves que obviamente nosotros vamos pensando que esto es chile y resulta que no es chile es un polvo chile o sea otra preparación entonces en otros lugares le llega a hacer daño a un familiar de ella entonces dice que solamente Tox le puede dar lo que está buscando ay que padre la verdad es que me encanta escuchar comentarios así te agradezco mucho que que me lo digas y pues sí afortunadamente sí es una una constante que lo sabemos y lo escuchamos de nuestros clientes al ser nuestra comida hecha 100% con productos naturales con insumos de altísima calidad pues logramos tener este tipo de experiencias con el menú ya que pues no te quedas te digo con este mal sabor de boca alergias este tipo de cuestiones la verdad es algo que sí eliminamos completamente hay una yo le llamaría iniciativa que yo también soy muy fan de apoyar sobre todo cuando vas que no te va a cambiar el estilo de vida pero sí con el simple hecho de llegar a comer eso o en algún lugar o comprar alguna este algún producto pues estás apoyando ¿no? y en este caso ustedes están como están con un pacto mundial con la ONU así en el cual desarrollan programas que pues apoyan a las comunidades ¿no? entonces estamos hablando de que también pueden probar aquellos productos productivos que al 100% o sea quiere decir que se realizaron en alguna zona porque son algún ingrediente que lo están adicionando ustedes a sus platillos la verdad es que la parte de responsabilidad social exacto mira tú sí sabes es importantísima importantísima en serio nos lo tomamos pero como como uno de los pilares de la empresa ¿no? y una de las muchísimas actividades que que llevamos a cabo en este tema es precisamente lo que decías de proyectos productivos todo el mole toda la miel toda la granola que se consume nuestros restaurantes en todos los platillos que tenemos viene de comunidades indígenas certificadas por nosotros eso obviamente lo principal es que nuestro cliente tenga alimentos de primera calidad nosotros apoyamos estas certificaciones y apoyamos su producción para que pueda crecer a niveles de abastecer a 200 restaurantes oye eso está muy bien y por ejemplo nosotros siempre estamos ahí como no vamos a apoyar a tal cosa y a tal cosa aparte de hacerlo en redes yo creo que la mejor forma es esta de que nosotros podamos consumir lo que se está haciendo en zonas donde pues la gente está así que se le está enseñando a pescar vamos a decirlo así es por ponernos en estos términos bíblicos vamos a decir entonces se puede ayudar con simplemente cambiar ir a TOX tener pues comer lo que siempre comemos y poder apoyar a comunidades de Oaxaca comunidades de Guerrero en Guanajuato o si no el Estado de México entonces simplemente con hacer un cambio y además que no nos va a costar nada incluso estos mismos productos los tenemos a la venta además de ahí está mira además de un regalo para los platillos esas veces que sales y te acuerdas de que es exacto la este pues el cumpleaños de mi tía y ya sabes que es medio pique y ya por sus úlceras y todo te llevas una miel exacto y es una miel completamente orgánica de verdad que viene del campo de manos mexicanas y es de la más alta calidad y deliciosa oye pues felicidades esto para mí es totalmente nuevo me encanta que lo están haciendo y sobre todo de que no va a afectar mi presupuesto exacto dos que voy a comer rico y además voy a quedar bien con quien vaya así es entonces ya estamos vamos a cumplir esta cuaresma y muchísimas gracias a ti Paulina por estar aquí en la buena vida encantada y la próxima no se te olvide el bonito platillo no hombre la próxima nos vemos para comer en Tox yo te invito ok ya está entonces nos estamos viendo no se vayan porque ahora nos vamos directamente a esta cuestión de que es el show business regresamos y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!